y qué pasa chavales muy buenas a todos estamos aquí en fast and furious spy racers el retorno de sister el fast and furious que han sacado así como de animación es tony toretto del sobrino dominic toretto y bueno este juego lo ha hecho 3d clouds que son los que han hecho all fruits racing o cosiera y xeno en racer que es el que está viendo en pantalla que son juegos de carreras y bueno podéis poner el juego en la dificultad que queráis nosotros vamos a ponerlo en principiante porque tampoco nos interesa mucho complicarnos la vida y vamos a empezar el tutorial que en sí mismo es un trofeíto gente así que vamos a hacer el tutorial para que veáis un poco como sea el juego y demás bienvenidos espía a todo gas el meme de a todo gas se mantiene vale r2 para acelerar pues al lío vale se gira obviamente al joystick o al botón en dirección como vosotros queráis tenemos también habilidades pero eso lo veremos freno frenamos y si mantenemos un poquito pues podemos conseguir el efecto ahí del derrape estaría de nuestra atrás vale una vez separe mantener dos por ahí marcha atrás vale otra vez marcha atrás marcha atrás no pasa nada es un tutorial bastante coñazo pero bueno explican todo de rapa de r1 perdón no el de no el de frenar ahí está vale pues hay para mirar a tu alrededor vale lo típico de girar la cámara vale r3 esto se agradece cámara más lejana me gusta más que tenerla así como detrás del coche esto a mí me gusta más ayer respawnear porque te quedas atrapado vas a comunicar una esquina cuando conduces a tope eso es máxima velocidad y demás supongo que por derrapar también conseguiremos ahí esta energía y podemos utilizar pues eso tanto la habilidad especial como habilidades menores eso está bastante bien para el triángulo la habilidad es bastante buena tengo el que es para disparar unas minas para el otro que sería unas minas el círculo de esta pistola esto creo que va en línea recta efectivamente esto es lo que estamos en línea recta el tipo de espía le puede dar la vuelta a la carrera estabilidad gasto toda la energía de la barra vale sí que es tenemos ya un trofeo de habilidad de espía que nos ha nos da un escudo y encima turbo y ahí está hemos completado el tutorial rápido como el viento y primera misión vale la misión se ha acabado continuamos pues nada empezamos este juego como de cards vale porque hay que hacer varios trofeillos y tal pero bueno vamos a empezar con los torneos de a todo gas a un jugador vale hay que hacer todas estas misiones menos la última que es un dlc que veis que sale ahí el carrito de la compra vale vale y creo que cada torneo consta de de cuatro carreras no estoy ahora seguro pero bueno aquí podéis ver un poco las estadísticas las habilidades especiales que tienen cada corredor rayo de energía pues yo me voy a coger a toretto porque tiene lo del escudo de invencibilidad para que no nos golpeen y el turbo extra ya con eso me parece bastante bueno como habilidad así que nada vamos con estos con esta primera serie de mapas ya os digo no sé cuánto puede llegar a tener mapas pero con tajarera pero bueno tiene muy historia soy un toretto nací para ganar chúpate esa quien gane se las verá conmigo después y no retes a sisco a que se lleve algo a la boca sabes que lo hará prestadme atención veo que invertís muy bien el tiempo jugando a videojuegos lo llamamos entrenamiento tengo una nueva misión de máxima prioridad para vosotros una nueva misión de lujo qué pasa jefa nos han informado de que algunos miembros de shifter se están reuniendo y buscando nuevos adeptos para armar una buena hay que ir con cuidado pero tengo un plan genial para detenerlos este es el shadow maker un vehículo de alta tecnología que puede volverse completamente invisible e indetectable os imagináis lo que podría hacer shifter con algo así podrían salir impunes de cualquier delito que cometiesen tendrían vía libre para hacer lo que quisieran es el cebo perfecto para sacarlos de su escondite por eso la agencia va a montar el torneo de carreras más extremo que se haya visto gerry será el anfitrión disfrazado de un excéntrico multimillonario y el shadow maker será el gran premio hasta hemos conseguido que yo casé a nuestro patrocinador principal que los patrocina yo acá donde firmo así que vamos a participar no si todos participaréis en la carrera vuestra misión es pararle los pies a shifter debéis iros ya vuestro primer destino es bueno en realidad ya estáis en él el torneo empieza aquí en los ángeles espero que nos den yoca gratis menos mal que aún tengo aquellos posavasos vamos peña si vamos a por todas pues nada vamos al lío ya os digo no es un platino tampoco muy difícil tiene también bienvenido esto sí que lo vamos a soltar porque esto es una explicación del mapa y tal la música tío lo que tendría que haber bajado hostia está a todo trapo a ver si desde aquí lo puedo bajar a ver a ver controles del juego no se puede bajar está muy a tope vale dame un momento esto es liada por mi parte pero bueno como como carga esto bastante rápido vamos a bajarle un poco dios la música estaba a todo trapísimo ahí está y ya lo dejamos perfecto esto ya sacó saltamos todo nos han explicado la base fundamental y os digo será yo creo que una guía de una guía cortita porque son pocos torneos y demás pero bueno las cosas que haya que hacer pues las haremos vale porque tampoco tampoco va a suponer esto ningún problema enseñar todo tenéis que tener un segundo controlador vale si no tenéis un segundo controlador sea play 4 play 5 pues lo que tenéis que hacer es imitar a alguien por salt play y que fue con vosotros hay uno que se llama ahí devora pizzas madre mía devora pizzas vale nada y esto pues es ir está paintball nos han dado un trofeo que es por utilizar la habilidad del círculo vale nos soltábamos minas si se la lleva alguno también nos tendrían que notificar como que ha sido golpeado vale por suerte las carreras ya os digo no son mapas ni muy largos ni muy extensos pero para nada o sea que no os preocupéis mucho creo que también hay un trofeo por utilizar las habilidades varias veces como veis en principiantes que vamos a ir más que sobrados en verdad me sale hasta mal y podríamos poner hasta más dinos o más dificultad porque ya os digo esto es como como si nada de hecho este juego yo me lo hice en la versión de play 4 vale esto nos han golpeado aquí pues nada utilizamos el cuadrado que es como la habilidad especial un poco tarde bueno aquí la han utilizado pardísima y encima nos respawné aquí tío que esto es una castaña es un castañón nos han jodido en el mejor momento aunque hay que decir que cuando lo jugué en play 4 tenía un fallo vale los golpes y eso no los vamos a poder evitarlos porque la habilidad especial del toretto aunque tenga el escudo que es muy buena que es la invencibilidad ahí me tiraban las cosas y me seguían dando o sea que no tenía mucho sentido vale pero bueno si el juego le dice que es así es por tema de programación vale no sé por qué afecta o deja de afectar entonces eso ya estaríamos esto podríamos considerarlo medio atajo derrame impresionante creo que luego vamos a subirle la dificultad porque es que le vamos a sacar ventaja todo el rato y va a estar poco reñido y a mi me gustaría que estuviese un poco más reñido aunque hay que ganarlas y todo puede pasar en que si ponemos más dificultad se pueden venir momentos difíciles pero hay que superarlo gente hay que superarlo a ver soltar bolita por ahí estamos como veis esto no tiene mucha dificultad son mapitas más o menos cortos no pone el tiempo que se tarda por ejemplo en completar una vuelta pero bueno ahora que si que tenemos aquí turbo con salto este lo podemos hacer más tranquilamente y siempre yo utilizaría los turbos vale en plan turbos para para sacar la mayor ventaja porque ellos de normal lo que más van a utilizar va a ser el atacar el turbo y eso no lo suelen utilizar siempre te van a estar tirando que si pinturitas de paintball que si esto por aquí lo otro por allá pero pero es eso que no no se van a centrar mucho en tocar la moral vale vamos a tirar aquí el especial creo que el turbo del especial dura un pelín más si dura un pelín más que el que el del triángulo al igual nos renta más tirar el turbo especial que que el triángulo vale la habilidad del cuadro en vez del triángulo y la verdad que otros personajes en su momento tampoco los llegué a probar ni los usé porque este me convenció ya con tener la posibilidad de de que de tirar dos turbos yo con eso yo ya a mi ya me tienen bastante comparado aquí estamos está perfecto derrapando en el aire también nos dan más puntos o sea que eso tenerlo en cuenta si salimos como derrapando en mitad del aire y vamos a tirar esto por si acaso nos tiran algo pero yo creo que no nos hace inmunes y creo la única lógica que le veo es que nos pueda golpear por el hecho de que sea una habilidad especial de algún personaje de los que hay aquí que si o si tenga que golpear a la primera posición y bueno ya sabéis como esto pues ahora es como una metrallita de paintball y ya está trofeo hagámoslo ahí estamos vale esto nos dan moneda alquioca que luego nos vendrán bien porque tenemos que comprar también un objeto un objeto varios eran en la tienda de personalización entre eso está muy bien al río ahí está la envidia te corroe la envidia te corroe pues bueno te corroe como veis esto va muy lento a ver no se puede subir imagino que desde aquí no 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 se puede subir pero el siguiente lo subiré en dificultad a ver es que a mi me gusta en verdad a ver yo lo recomiendo que no hace falta pasarse el juego en la dificultad más fácil pero quien busque un poco más un reto aunque no haga falta pues eso puede subirse yo normalmente os indico esto que se puede hacer en fácil para quien no quiera complicarse la vida pues directamente se lo pase en fácil y ya está disfrute el juego se saque sus trofeillos su platino y lo que quiera vale pero si que es verdad que a mi me gusta un poco más de reto cuando lo pongo en fácil es por el hecho de enseñar a vosotros como sería en fácil y que os facilite un poco más la vida para quien lo que sea a lo mejor hay gente que no le gustan los juegos de carrera o que es más reacio o pues bueno o si juega un juego de carreras tiene que ser algo facilito pues esto ofrece si le puede facilitar pues mejor si mejor a ver será por aquí no sé por qué sitio sería el más cómodo pero bueno intuyo que por aquí vamos bastante bien ahí estamos esta vuelta de mapa también es rápida este mapa también está es ágil de pasártelo y bueno que para ser de una serie de animación que bueno serio o película es que no tengo muy claro si es serio o película creo que salió esto en Netflix es que no sé pero bueno es como eso como un spin-off de Fast and Furious o de a todo gas como dicen ahí en España todo gas sobre todo las primeras pues eso un spin-off y eso consiste en el en el sobrino de Toretto y su pandilla y ya está no sé si está basado también o sea sé que él puede estar basado en esa película o serie pero no sé si realmente el argumento de Sister es que ellos combaten a un tío que se llame Sister eso es lo que no sé no la he visto yo solamente vi el juego de Fast and Furious y dije mira parante luego hay otro hay otro juego de Fast and Furious que se anunció en un Tokyo Game Show no sí un Tokyo Game Show mis cojones o sea estaba pensando claro TGA pero no 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 o sea Tokyo Game Show eso no se anuncia en un Tokyo Game Show ni de cuándo se anunció en los Game Awards perdón que fue el mismísimo Bin Dieser ahí a patrocinarlo y ese es rollo de carreras también tirándose cosillas y tal pero ese tenía un desafío multijugador bastante tocho de hecho creo que se llama Fast and Furious Crossroad o algo así yo lo tengo comprado lo tengo comprado lo que pasa que no no lo he jugado jugué a este me gustó bastante y y ahora pues estoy repitiéndolo en la versión de Play 5 ¿vale? para que bueno no lo grabe en su momento porque lo jugué y ya está pero bueno aquí he dicho vamos a grabarlo ¿no? y aquí estamos y bueno supongo que este primer capítulo pues va a durar más normal durarán 20 minutos creo yo pero va a durar más por el simple hecho de que hemos visto el tutorial que sea ya el menú principal y toda la pesca esta porque pues ya la hemos liado en el siguiente subiré la dificultad ¿eh? la verdad subiremos la dificultad que sea un poquito más más intenso vale vamos a bombardear pero bueno utilizamos el turbo para salir de aquí estaría guapo que el efecto de la pintura esa del paintball se quedara ahí como más permanente no estoy diciendo que me infle nada más o sea no estoy pidiendo que me infle espero que durase más en el coche estaría bien vamos a tirar esto es que mira no tiene sentido la ventaja que le sacamos que no se ve ni en el minimapa van acento o sea van demasiado lentos a mí eso no me gusta porque en el fondo no es como aseguramos la victoria la posición pero ya está no sé intensidad intensidad no hay aquí bueno tiramos esto podemos volver a tirar otro turbo y ahí ya está cruzamos línea de meta así se corre al estilo Toretto vale ahí estamos próximo circuito ya os digo no me acuerdo si eran cuatro o incluso cinco y ya está o sea hay que completar todo y ya está o sea no tiene mucho misterio también tiene un rojo de multijugador que tiene un trozo multijugador que es jugar jugar o ganar cinco carreras online creo que el multijugador está un poco en la cenuria vale creo que está un poco Mortimer pero bueno que pues atajo pues atajo me cago en la hostia lo que pasa es que lo he hecho fatal esto es atajo y el multijugador está muerto que pasa va a ganar también las carreras multijugador pues no debéis de preocupar mucho porque creo que rellena con bots entonces como rellena con bots ganar a los bots siempre es más fácil que ganar a gente que que está insistente tirando habilidades y demás entonces tenedlo en cuenta que tampoco va a ser poner un reto el multijugador lo único es eso lo único problema que veo yo es el de el de que tengáis cuidado con con tener un segundo controlador o tener a alguien que tenga bueno alguien que tenga el juego o no pues si lo pidáis a alguien que por Starplay os pueda ayudar si no tenéis un segundo controlador de Play 5 o de Play 4 para que os puedan ayudar con el trofeo de jugar con dos dos mandos dos controladores vale el problema es estos trofeos de cards o jugos de conducción y tal se suelen pedir todos que tengan tener varios mandos no sé por qué existe ese trofeo porque la verdad que tener cuatro mandos de Play 5 o de Play 4 o incluso estos juegos también aparecen en Xbox cuatro controladores de Xbox para un logro o trofeo esto es demencial o sea es yo como juego en Play no sé cuántos cuestan los de Xbox pero los de Play que son 60 los de Play 4 y 70 los de Play 5 y en Play 4 aún te puedes comprar mandillos como como de otra gente veis me he tirado la invencibilidad pero esta habilidad me la he llevado y me ha retrasado y como si no lo hubiera tirado y lo que decía que en Play 4 aún hay mandos que son como de agentes externos que no son los propios de Sony que pueden ser de Nakom que puedan ser de otras marcas a lo mejor como Logitech y esto y y han hecho mandos que son más económicos bueno pues los puedes tener ahí puedes jugar tú con tu mando tranquilamente de de Play 4 original para lo bueno y tener esos mandos para para cosas específicas pero o sea es que si lo quiera tener en Play 5 un trofeo de jugar con 4 jugadores o te has pillado en Play 5 con 2 mandos y te tienes que pillar otros 2 que serían 140 castañas o si solo te has venido con un mando te tienes que dejar 210 castañas aunque también tenéis la posibilidad de tener 3 mandos y hacer que alguien por Starplay os pueda echar un cable que eso siempre se agradece puede ser el cuarto mando pero así es dejarse un dineral para para eso para simplemente un trofeo o dos entonces yo en mi caso solo tengo un mando de Play 5 hasta que reviente esto va así mientras que aguante bien aguantado pero no creo que yo en la idea de comprarme más si se me rompe si si no no y esto pues nada aquí como no tengo segundo mando de Play 5 para el trofeo de jugar como pantalla partida con alguien pues lo haré por Starplay ¿vale? lo haré por Starplay y que me ayude algún amigo y ya tampoco tampoco va a hacer problema es una carrera salta el trofeo y ya está vale este juego también si os sirve como información y lo queréis sacar dos veces si lo tenéis porque yo lo jugué en su momento en Play 4 pero vi que tenía la actualización gratuita en Play 5 y dije vamos a hacerlo vamos a hacerlo y de paso lo grabo y lo subí a YouTube ¿por qué no? vale vale perfecto próximo circuito a lo mejor el primer vídeo dura más de 25 minutos incluso si no saltamos hasta la cinemática ya sabiendo que el motor económico y el motivo de peso de estas carreras existe y centrarnos aquí en competir ya está es una excusa las carreras son una excusa aunque digan que soy un batolero por donde voy vale ya podría haber metido la canción en este juego también eso tiene copyright eso tiene copyright vamos por aquí que esto es el tajito por lo menos vamos a ir más rápido es un poco más trambólico pero mirad lo que acortamos se acorta muchísima muchísima zona estamos y este mapa lo bueno es que sí que es bastante rápido bastante bastante rápido gracias al al recorte de esa zona a ver que no veo una mierda que esto parece el calamar del mario kart rima y todo otra vez si me están inflando aquí es para dificultad fácil imaginaos como me van a inflar en la falta madre mía aunque me eche el escudo si me inflan me inflan así que poco vamos a poder hacer vale perfecto aquí tenemos línea de meta no sé cuánto tiempo podemos haber tardado un minuto y medio posiblemente es un mapa bastante cortito a mí siempre me gustaría condenar en vez de a tres vueltas tío a dos o a una siempre me hubiera gustado más que tanta vuelta tío me dio un juego de kart pues al final más vueltas mejor porque los circuitos suelen ser bastante más cortos pero un juego de conducción prácticamente bueno es que esto también podríamos incluirlo como juego de kart prácticamente porque es un juego aunque sea de conducción aunque sea un juego de conducción tiene como potenciadores el giro el giro es complicado pero es que todo lo que adelantamos aquí tío esta parte del mapa es una maravilla es que jugar en esta dificultad es como aunque nos tiren esa vaina es como ir muy tranquilo sin que nos golpeen con sin ninguna preocupación es que vamos sin ninguna preocupación ahora mismo y a mi eso bueno puede estar bien pero si no se hace muy aburrido el gameplay ¿no pensáis eso? yo pienso eso que se puede llegar a hacer un poco aburrido el gameplay vale perfecto y entramos en la última vuelta ya vamos a por ella qué buena esa qué buena esa no qué pesado es un puto paintball tío no sé quién lo tira pero desde luego que quién lo tira es un poquito cansa alma y como veis la habilidad especial del toleto no la para han puesto aquí en todo el derrape perfecto tío en todas las quimitas qué gente esta gente no tiene alma esta gente no tiene alma es el demonio encarnado los satanases del infierno vale ahí está lo he tirado antes de que me golpee y lo que hace es frenarte y esto no lo entiendo si supuestamente pone que te da invencibilidad no sé hasta hasta qué momento comprar lo que es invencibilidad pero bueno es que bueno sin invencibilidad aunque sea que golpee el primero se debería de contrarrestar hombre si me tiran dos seguidas no vale pues lo que sé darle un poco de de manga ancha también para no ser aquí el el putísimo amo pero coño por lo menos que me pueda parar uno que en varias ocasiones he visto que me han tirado hasta dos en teoría ya última última vuelta no sé si hay más circuitos creo que son cuatro no sé si llegaba hasta cinco que si no el vídeo va a quedar larguísimo así se corre al estilo trofeillo vale creo que eran cuatro sí próxima misión porque ya no pone siguiente circuito sino próxima misión pero estos cuadros de diálogos ahí está misión dos hay cinco en total vale así que nada chicos lo dicho espero que os haya gustado este primer capitulillo y nada nos vemos en el siguiente vídeo directo lo que surja y hasta la próxima adiós